El Dani El Dani El Dani Vamos a ir Vamos a ir Mas Sox ¡Gracias! 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 ¡Está amarrado! ¡Está amarrado! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Segri-deadon! ¡Gracias! 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 El 19 de marzo, presente lo tengo yo, el rocillo de la sierra El San Fernando corrió, los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres, el alazán de los ricos Gritaban los de mamopa, contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos, al alazán porriquero Desean los de Mocorito, basta de tanta laraca, se nos saca muerto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!